Hola, soy Ángel González. Y yo, Cristóbal y García. Nuestra labor profesional siempre ha estado enfocada en ayudar a progresar a las personas a través del aprendizaje, ya sea con la docencia o ya sea con la consultoría educativa. Como aprendizaje práctico de este objetivo, os te queríamos invitar a unas sesiones de formación online que en el Grupo Pearson estamos preparando. A las sesiones gratuitas, breves y donde podrás aprender nuevas metodologías, técnicas e ideas que podrás poner directamente en marcha en tus clases. En estas sesiones se presentará la experiencia directa de otros docentes, donde a través de las mismas se pretende inspirarte, motivarte y empoderarte como docente, con el fin de potenciar lo que mejor ya sabes hacer, que es enseñar. Unas ideas útiles y fáciles de aplicar que te permitirán abrir la puerta a algo nuevo, para descubrir que es algo que siempre ha estado ahí para ti. Estas sesiones van a estar centradas en tres temáticas. Aprendizaje basado en proyectos, Flipped Classroom o clase invertida y gamificación, temáticas muy de actualidad que además nos consta que son de tu interés. No lo dudes e inscríbete. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!